Nos vamos a La Matanza, que según su intendente, no se inunda más. Lalo, querido Lalo Creus, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nacho, buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, contame, ¿estás en bote o estás en tierra firme? No, estoy en... Bueno, tierra firme relativo porque estoy en calle de tierra. Acá hay todavía mucho barro. Arenas moverizas, eh, las arenas moverizas de La Matanza y del Colurbano. Qué desastre, ¿no? Sí, absolutamente. Y yo creo que el intendente no puede no saber que no hizo absolutamente nada para prevenir las inundaciones y que con el delito enorme que tenemos de robo automotor, los autos son tirados a los arroyos formando diques con la mugre, la misma mugre que arrastran las aguas todo el tiempo de las calles que no se barren, del 35% de La Matanza que no tiene recolección de residuos. Entonces, todos esos basurales terminan en los arroyos donde también están los autos robados y todo eso forma diques por falta de simplemente de limpieza y mantenimiento. No puede no saber que las zonas urbanas que pagan tasas muy altas, de hecho te digo que La Matanza paga las tasas más altas de toda la región, de todos los municipios vecinos, inclusive de la capital federal. Y sin embargo no tiene barrido las calles. Entonces, las bocatormentas en esas zonas donde sí las hay, se tapan, se tapan con cualquier lluvia. Y por lo tanto, las zonas más urbanas que tenemos en La Matanza, que se asemejan en ocasiones a la zona norte, sería como nuestro pequeño San Isidro, se inundan igual que se inunda un asentamiento en Virrey del Pino. Y los dos casos por abandono. Y eso no es que no lo sabe el Intendente, no me entra en la cabeza que no lo sepa. Ahora, Lalo, en materia de seguridad, tenemos zonas realmente fuera del control del Estado, en La Matanza y en otros. En Nuevas esta semana, un restaurante, lo asaltaron con la estación para robar dos autos. Digo, ¿en qué momento, sí? Pero, ¿cómo hacemos para pelear contra la Rosario, porque hay fuerzas federales? Pero, ¿a cuánto estamos de que la Universidad necesite el auxilio de las fuerzas federales porque no podrá luchar contra las bandas narcos? Bueno, mira, ese es el otro punto, ¿no? Que el conurbano, yo puedo dar fe con detalles de La Matanza, pero conozco el conurbano, y yo creo que es una zona que se viene inundando, pero no de lluvia, sino de delito y de narco. Nosotros tenemos hoy una explosión de consumo de droga, de chicos capturados por el narcotráfico como soldaditos, de zonas copadas por las bandas que venden droga, que va de la mano de la explosión de las tomas de terreno y los loteos truchos. Entonces, vos hoy ya tenés sicariato en muchos lugares. El mandar a matar a alguien en muchos lugares cuesta 50, 100 mil pesos, ¿no? Lo que te estoy contando es cosas que se conocen, que se comprueban en algunas investigaciones, incluso que te podés enterar cuando caminas los barrios. Y hay zonas donde los vecinos pagan 10 mil pesos al mes a las bandas que supuestamente le cobran por darle seguridad, que en realidad es que le cobran por no robarlos. En La Matanza hay cuatro barrios en la localidad de Ruedo del Pino y de González Catán que ya tienen esa realidad y los vecinos la han denunciado. Eso empezó a pasar hace 25 años en Rosario. Yo no sé si vamos a tardar en el conurbano 25 años en llegar a lo que está viviendo Rosario hoy. Creo que depende de dos cosas. Depende de qué tan fuerte golpeen a las ratas a nivel nacional, porque entonces cuando combaten a las ratas a nivel nacional se esconden en el conurbano, en La Matanza, los tenés de funcionarios, de ñoquis. Pero cuando combaten al delito, por ejemplo, como lo combatió Cambiemos junto por el cambio en la ciudad, las ratas del delito huyen hacia el otro lado de la General Paz y entonces nosotros hoy tenemos aquellos talleres clandestinos, todas esas zonas de prostitución, de delito que tenía la zona sur de Cava, parte que vos encontrabas en Constitución, en Flores, todo eso se vino para el otro lado de la General Paz, lo tenemos en La Matanza. Bueno, ¿qué va a pasar cuando den el golpe que están dando en Rosario? Y yo creo que seguramente las vinculaciones que hoy tiene La Matanza con Rosario se van a profundizar. Y la última, ¿sabés que duele mucho, Lalo? Que los legisladores se oponen a ficha limpia, extinción de dominio, moneta única de papel. Eso es terrible porque eso genera que todavía en La Matanza, en otros feudos, Lomas, los mismos entran con el Tres Fantasmas al Poder. Es algo increíble, ¿no? Hay proyectos pejoneos con media sanción, ahora no quieren... Es como los rosarinos que votaron en contra y que las fuerzas de seguridad colaboran y están desesperados pidiendo ayuda. O sea, es muy criminal lo que están haciendo. Sí, por supuesto. Nosotros acá, si hubiésemos tenido la boleta única, Espinosa ya no sería intendente. Y muchos de los intendentes del Conurbano que siguen usando el sufrimiento de la gente no estarían. Tampoco estaría el gobernador Kicillof. Esa es la realidad. Mirá, acá en La Matanza los votos opositores fueron mayoría. El problema es que dividido en distintas listas y con una lista sábana que hace que la gente, en lugar de elegir intendente, vote presidente. Los intendentes van como el tren fantasma, ¿viste? Son como el furgón que va enganchado a ese tren. Y vos le vas a preguntar a un vecino y es muy común que no sepa a quién votó para intendente. Y conteste a quién votó para presidente. Entonces, si tuviésemos la oportunidad de votar, mirá, si se puede con boleta única de papel que ya tiene media sanción, sería lo ideal, el mundo ideal. Pero si no se pudiese avanzar en la boleta única de papel porque el curro de los votos o el curro de la impresión de boletas vence a esa oportunidad, por lo menos poder lograr que se separen las fechas de votación. O que se separe la votación, como en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces que la gente vote la lista nacional por un lado y tenga que votar a intendente por otro lado. Entonces ahí, te quiero ver. Ahí empieza la oportunidad de libertad que la matanza se merece. Y ahora hay un nuevo escenario. Tenemos al presidente Millet generando una oportunidad para el país y para la matanza que no existió nunca. Así que yo creo que estamos ante una nueva historia y la matanza va a ser parte de eso. Yo estoy convencido. Porque la gente de acá está cansada. El problema es al pedo que vos le cuentes a la gente lo mal que vive y quién es el culpable. Lo que le tenés que contar es cómo hacemos para terminar con esto. Bueno, entonces el hecho de tener la boleta única sería una herramienta formidable. Yo creo que no lo ven, ¿no? Pero el año que viene se va a hacer una gran sorpresa. Una gran sorpresa, ¿eh? Para mí. Sí, yo creo lo mismo. Y me parece que algunos de esos personajes nefastos la olfatean también, ¿eh? Claro, claro. No sé si vos ves qué colaborativo que está Kicillof, qué considerados que son con el presidente, en muchos casos personajes totalmente nefastos. Yo creo que ya se sacudió el avispero o se pateó el hormiguero. Y bueno, hay que estar preparados porque también puede haber un nuevo río revuelto, ¿no? De personajes que se van a intentar reciclar. Pero el signo es positivo. Acá hay una nueva oportunidad. La baraja se está repartiendo de nuevo. El país está en una senda de cambio. Y yo creo que eso va a derramar sobre el conurbano, sobre la provincia de Buenos Aires. Y yo estoy seguro que sobre la matanza también. Pero hay que laburar, ¿no? Hay que jugártela. Hay que estar al lado de la gente. Aún sin ser gobierno, sin tener recursos, solamente poniendo el pecho, el hombro, el oído. Estando ahí, adentro de las zonas inundadas o en los barrios o al lado de las familias a las que le asesinaron los delincuentes a alguien. Estar en los momentos durísimos, durísimos, donde no tenés ni siquiera palabras para dar, pero estar ahí. Que la gente sepa que vos no sos de los que aparecés en campaña. Me explico que vos sos de acá, que entendés, que vivís y que sufrís lo mismo que ellos. Lalo, como siempre, un gustazo a tus órdenes, un fuerte abrazo y buen fin de semana, ¿eh? Igualmente para vos y para todos los oyentes. Gracias. Lalo Creus es el referente de Juntos por el Cambio en La Matanza.